En las ciudades de toda Europa, compartir el amor de Jesús es un desafío creciente. Uno de esos países es República Checa. En los últimos años, las personas han mencionado diversos estudios que muestran que República Checa es uno de los países más seculares del mundo. Pero allí, diversos adventistas están encontrando maneras de conectarse con las personas en sus comunidades. Un programa conocido como El Camino de INRI tuvo un gran impacto en las instituciones universitarias desde el 2006. En República Checa, la mayoría de las personas dejaron la iglesia durante sus años universitarios. El Camino de INRI es un programa conducido por la juventud que permite a los jóvenes reabastecer su fe y que se reúnan para el culto. El acrónimo INRI significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Este es el registro que fue colocado por los romanos al pie de la cruz de Jesús. El Camino de INRI fue desenvuelto para que los jóvenes tengan un camino que les permite tener una mejor relación con Jesús. Aquí en la ciudad de Bruneau, una iglesia diseñada específicamente para el proyecto, realiza reuniones semanales. Este grupo es mayoritariamente constituido por estudiantes universitarios del área. Ellos buscan la comunión y métodos creativos de adoración a Dios. Blanca es una voluntaria que ayuda a preparar los programas semanales. Ella siente que el Camino de INRI es importante para su vida. El Camino de INRI es una familia. Son personas que no conocemos, pero que nos apoyamos los unos a los otros. Todo el mundo tiene su propio camino, su propia vida, sus propias personalidades, pero tenemos un solo Dios. Aquellos que forman parte del programa están apasionados por el proyecto y se sienten con la convicción de que esta es una parte importante de sus comunidades. Nos gustaría ayudarles a crecer personal y espiritualmente y convertirse en una parte fundamental de nuestra iglesia. El Camino de INRI intenta alcanzar tres grupos de personas. El primer grupo lo forman los miembros de la iglesia. El segundo grupo es de los alumnos de las universidades circundantes. Y el tercer grupo incluye a todos sus familiares y amigos. Yo tengo la oportunidad de servir a otros para ayudarlos a encontrar a Jesús a través del Camino de INRI. Yo también tengo la oportunidad de hacer nuevas amistades. Otros grupos en República Checa están realmente apasionados por dar a conocer a Jesús a otras personas. Podemos invitar a nuestros amigos y podemos decirles que somos creyentes. Y eso es normal para nosotros. Yo quiero hacer algo por Dios y por eso soy el Camino de INRI. Por favor, obra por el Camino de INRI. Que este proyecto pueda crecer y ser usado para compartir de Jesús con los jóvenes de República Checa. Y muchas gracias por apoyar la misión de la Iglesia Adventista.